Oh, San Ernesto, qué bueno está esto. Oh, Santa María, yo ni quería. Oh, Santa Canuta, mañana... ¿Cuántas veces fuiste infiel? ¡Ay! ¿Qué fue la peor enfermedad venera que se te... ¡No! Es que Juan Paz, ahorita fue el que nos contaminó de COVID. Y que me la encuentro allá al lado mío. Entonces hago como 15, 20 cambios en el estuario. ¡No! ¡No, que ya no pecabas! ¿Tú qué quieres? Lo que tú quieras, Yuri. Así es, ya estamos en el personaje. En mi vida, en mi corazón. Exacto. ¿Qué vas a hacer? ¿Tres drogas? Sí. No, no, yo solita. Es que hay que darse una chaineada porque viene uno muy descacalichado, amigo. La chaineada es la chaineada y después la gente empieza... ¡Ay, no! Que en la tele se ven muy bonitos y que en personas se ven... ¡Ay, a mí me ha pasado! ¿No te ha pasado a ti cuando vas a los aeropuertos? ¿Bromeas? Es un papucho. A mí pura belleza me admira. ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy perfecto. Pero entiendo de ustedes los mortales... Sí, se entiende que están pintando y entonces... Ya uno, pues ya losito panda se murió. Entonces ya... ¡Se murió losito panda! ¿Ya se murió? No pinches mames que se murió. Tú ni nacías, tú ni nacías, no te hagas. Osito panda en Chapultepec. Sí, 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 entonces queda tendrá, ¿eh? Osito panda, osito panda... Ya tiene plumas en la sala. Ya uno anda, queremos verte en este lugar... Con tu mamita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad. ¡Ay, no manches! ¡Ya, hombre! Para quien no estén tan familiarizados... ¡Habla bien! Famicialiariados... Famicialiariados... Familiarizados. Con la prehistoria, les presento... ¡Yo y el volante con el escorpión dorado! ¡Hasta que se me hizo pistolita! ¡No, ya, ya! ¡Escorpión dorado, peluche de la estucha y su jugosidad! ¡Te estás dando mucho a desear! No, no, lo que pasa es que tenía yo cositas que hacer. Me estaban homenajeando. ¿Qué no ves que ya... Ya cumplo muchos años de carrera artística, mijito. Como dice Lucerito, hasta que se me hizo escorpióncito. A ver, échate una de Lucerito. Cuéntame las pecas del Esparta, cu-cu-cuéntame. ¿Quién en tu corazón, cu-cu-cuéntame? Tienes muchas pecas tú, ¿no? Sí, soy bien pencosa. ¿Por qué? Por eso me fui al cristianismo, porque pecas, hija. Ahora entiendo tantas cosas... Claro, la gente no sabe. ¿Por qué traes tu madrazo, tu, tu, este... Porque este es así para... Loco, 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 loco mía. Es una navaja suiza, eso. Totalmente así, ya. Loco, loco, loco. Para dos chingadazos, para bailar, para echar... Para bailar, soy jarocha. Para bailar la bamba, para bailar la bamba. Aparte, para la meno. La menopausa, los calores. ¿Qué opinas de los hombres? Eh, todos son iguales. O sea, todos son iguales, de veras. ¿En serio? Todos tienen para sus tunas, pero, o sea... No, 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 de veras. ¿Por qué no? ¿Te consideras feminista, Yuri? No, no soy feminista. Entonces, ¿por qué odias a los hombres? Antes sí era feminista, ahora ya no. Ahora ya no porque no todos son iguales. No. La canción Todos son iguales es porque es una canción. Pero la neta del planeta, no todos son iguales. ¿No? No. Habemos algunos peores. Hay malos, hay requetemalos, hay gigos de su maíz podrido. O sea, hay de todo. ¿Cuáles son tus favoritos? Mis favoritos son... Ay, los que todavía abren la puerta. Los que abren la puerta. Sí, sí, soy echada a la antigua. Los que te abren la puerta, los que te llevan flores. Los que te dicen... Oh, San Ernesto, qué bueno está esto. Oh, Santa María, yo ni quería. Oh, Santa Canuta, mañana... Mañana me pongo bien. Imagínate, a ver, ánele, atásquense qué lodo. A ver, artista, 26 años de casada. ¡Sas! Toma, chango, tu banana. No, 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 no puede haber un artista que tenga tanto tiempo de relación con alguien. Claro que sí, sí se puede. Claro que no se puede. Claro que sí, lo que pasa es que tú eres bien caliente, pero no es cierto, pero sí se puede. Ah, pero están en una relación abierta, como se usa en Televisa. ¿Para ti qué es una relación abierta? O sea, que se pueden dar besos con otras personas. Pueden probar las babas de otras personas. Ay, no, no, no. ¿Ah, por qué no? No, por qué no, se hizo calentura. Bueno, antes yo sí lo hacía. Bolosa. ¿Cuántas veces fuiste infiel? Ay, muchas veces. Yo tenía un amor en cada puerto, porque la gente a veces no entiende. Ay, la Yuri tan alegre. Pero, ¿por qué se fue así a la vela perpetua de la...? Pues, ¿qué no entienden? Que ya se me iba a caer. Que se me iba a caer el chucutukis a pedazos. Y daban, le daban sabrosos. Ajá, pues, hija, lo que no se gasta, decía yo. Entonces yo tenía un amor en cada puerto. Ajá. No me imiten, no me imiten. Un amor en cada puerto. ¿Qué tiene? No, no, se te gasta y te pegan cochinadas. Se te irrita. Porque... Aparte de que se irrita, después uno está aquí en la fiesta y después que sales contaminada. Ah, exactamente. Yo me contaminé por andar de babosa. ¿Qué fue la peor enfermedad venera que se te pegó? No, pues, imagínate que me vino cáncer cervic... casi cáncer cervicuterino. ¿Por eso? Pues, ¿cómo que querías más? Yuri, eras la... yo lo corregí. A ver. A ver, les platico bien. A ver. Pero para los penejos, Yuri era la Madonna mexicana. Exacto. Para los que sabemos cómo fue cronológicamente el pedo, en Estados Unidos... Exacto. Díselo, díselo. Madonna era la Yuri gringa. Exacto. Así fue definida a Madonna en su momento. Exacto. Aunque les cuente trabajo, es la verdad. Exacto. No te den mamando, así era. La primera güera fui yo. Madonna has in the US. She's Yuri. Madonna, the Mexican Yuri. You see, Yuri's been famous since before our material girl even dreamt of being banned. A huevo. Punto. Y media de L'Oreal de París. ¿Algún problema? Y entonces, pues ya me imagino el nivel de desmadre que había. No, pues sí. Entonces, yo no le metía nunca las drogas porque yo ya traigo la... Yo ya soy hiperactiva. Es jiribilla. La jiribilla ya la traigo. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Pues no, tampoco era una cosa de todo. Adición a la carne. No podía chupar, chupar. Tampoco. Sí, sí, me ponía mis drinks y todo. Pero a mí lo que era era así de... Ay, o sea, esa tirada del ropero. Superman, Batman. Este. Tú sabes. Ojitos, ojitos pispiritos gracias a alguien. Exacto. Ojitos de huevo medio cocido, así, así. Así. Entonces, esa era mi debilidad, amigo. Entonces, yo ya llegó un punto en que el de allá arriba dijo, la tengo que salvar porque a esta vieja se le va a echar a perder todo. A ver, ¿cómo le hace una morra para ligar así? Bueno, yo la tengo clarísima. Cuando un güey es famoso, pues las viejas gritan, y dice, tú, vente, mamá, y así ya salió. Sí, ya. Pero las morras, ¿cómo le hace? Porque tienen que ser más discretas. Más discretas. Sí, porque entonces ya pasamos a la palabrita esa de la pedra. Ahí está, vieja, es bien. Exactamente. No, tienes que tú ser una diva. Divina, exacta. Y que... Caliente, pero exacta, divina. Caliente por dentro. Exacto, pero divina por fuera. Peligosa como el mar. Entonces, yo lo que hace... Entonces, yo tenía por ahí a un asistente, que entonces yo, por ejemplo, decía, como el reloj, a las 12. A las 12. ¿Cómo a las 12? Sí, a las 12. O sea, yo decía yo que el chico que queda a las 12, ese me gustaba. Tráemelo. A las 3. A las 3, tras. A las 6, para atrás. Oigan, en este caso sería a las 9. A las 9. ¿Te gustan los pelirrojos? No, ¿no tenías el pelo rojo? No, antes. Era rubio, ¿no? Es que tengo diferentes evoluciones. Sí, tenía lazo y rubio. Es cierto, cuando fuimos al programa de televisión. Que me hice un peinado como otro. Te quitaste las trencitas de bodere. Está bien, me gusta que la gente cambie. Me hice un chongo como tú, ¿tá claro? A qué bien la pasamos ahí, ¿verdad? ¡Volverá! La maldita primavera. ¿Estamos de acuerdo que fue el mejor momento de toda la historia de Quíres la Máscara? Sí, la verdad sí. La disfrutamos, nos conectamos y sí estuvo par. Y me estabas diciendo que no soportas a Juapa Zurita ni a todos esos güeyes. Es que Juapa Zurita fue el que nos contaminó de COVID. ¡Ya! Que salga la luz pública. Por andar de ahí con las chamacas ahí entrevistando a todo mundo. ¡Qué jiribilla, de veras! Recordemos el año pasado, en el 2020. Exacto. Se enfermaron todos los güeyes de la máscara. Todos los jueces. Se rumora, tú dime. Se rumora. Se rumora que fue por Juapa. No, no se rumora. ¡Esa! Y como yo ando ahí echando desorden con él, pues yo fui la primera y yo contaminé a mi esposo y quizá a quién más contaminé. ¿Cuántos años tienes echando desmadre, Juana? ¿Cuántos? Es que fíjate que toda mi vida, toda mi vida he sido así. Toda... Me encanta echar desorden. Yo creo que es mi temperamento. Ajá. Yo no soy de esas artistas de que... Hola, Cristina, hola, hola, y entonces... ¡Ay, llama mucho suerte! ¡Con Lucía Méndez no te vas a estar metiendo! ¡No, señora, no! ¡No, señora, no! ¿Ya son amigas o todavía no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Hoy sí! Es que no te voy a decir una cosa. La culpable fue Adela Micha. Esa de ella también es de cuidado, ¿eh? No, porque sabes que un día ahí estaba yo con Adela Micha y que te... Que me probó, la vieja me probó. A mí también. No, no, que me probó de cuerpo, no. No, abro. Me probó a ver si realmente ejerzo la cristiandad. Y me dice, ¿y qué? ¿Le pedirías perdón a la... Y yo, ¡sas! ¡Anda, bebé! ¡Ay, su maíz podrido! Y entonces yo dije, pues ya, ahorita, atáscate, Caí Lodo. Ni modo, delante de todo su público que iba a ir a decir... ¡Ay, ay, 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 pues dale, ahora agárrate! Entonces, al todo... ¡Hola, amiguita! ¡Ay, amiguita! Exacto. Y entonces, pues ya me la pasa y le digo, no, Leti, porque se llama Leti. Yo le digo, Leti, Leti, mira que tú, que yo, que chanca, tú, un quitón. Me disculpa, sí, te disculpa, ya, pum, pin. Y si en algún momento yo a ti te he ofendido, te pido una disculpa, públicamente. Pero, de alguna manera, pues claro, Yuri, yo estoy en pro de la reconciliación. ¡No, hombre! Y el de ahí arriba, ¿qué crees la que me hizo? ¿Qué? No, Barito, al otro día que me voy a un show, creo que a Monterrey, yo no sé dónde, y que me la encuentro allá al lado mío. ¡Ándale! ¡Órale, güey! Para, por si no lo hiciste de a de veras, ¿a qué te reiteras? ¡Guau, güey! Entonces, que le digo, mana, por lo de ayer fue real, ya estamos muy grandes tú y yo para andar peleadas, ya somos las momias de Guanajuato las dos, ya dejemos esas cosas para las chamacas, ya vamos a hacer las paces, y ya hicimos las paces, no somos íntimas, ¿verdad? Porque somos dos temperamentos diferentes. Pero ya no hay guerra. Pero ya no hay guerra, ya. Pero hubo mucha polémica en aquella conferencia de prensa épica. Es que, ¿sabes qué? Yo no sé cómo ella se enteró. ¡Ah, sí! No te prometo, mira, te prometo. ¡A pinche Vanna Vásquez le dijo! No es cierto, o sea, yo creo que alguien de la rueda de prensa le avisó a ella. No sé por qué, pero yo creo, yo creo. No tengo los pelos en la mano, pero, pero imagínate, yo no voy a armar esas cosas, yo no soy de esos chismes. Si la señora se queda, yo me voy. No, sí, señores, porque esa es mi rueda de prensa. Ella quiere publicidad. Vamos a ponerlo nervioso a este de la autoescuela. Exacto, vamos. Vamos a ponerlo nervioso. ¿Y yo qué? Ay, pobrecito, este es maluco. Cuidado. ¿Tú no sabes manejar? Ah, ya me di cuenta que no. Yo ando contigo y el TikTok ahorita que te vi bailando así toda sensualeta. ¿Cómo le estás haciendo para hacer ese crossover? Porque te produces cabrón, güey. Ah, ¿verdad? No sé, a mí me gusta la producción. Yo digo, mamá, pinche Yuri, para hacer un video de 15 segundos, se ha de pasar maquillando todo el pinche día. Sí, la verdad, hago mis TikTok, mira, comienzo a las 7 de la mañana y me acabo a las 12 del día. No, 12 de la noche, perdón. De la noche. De la noche. Entonces, hago como 15, 20 cambios de vestuario. ¿Nita? ¿Nita? ¡Wow! Para TikTok, para todas mis redes. Ajá, no más. Y en producción, así, pantallas y todo. Ay, sí, a mí me encanta. Me encanta el carnaval. Es que qué chico, Nedi, o sea, hay nuevos, obviamente hay nuevos medios de comunicación, hay nuevas herramientas. Sí. Y eso es hacerlo de forma profesional. ¿Vamos a hacer TikTok? Vamos a hacerlo bien. Sí, vamos a hacerlo bien, porque eso de salir con... Digo, también se vale con la cara lavada y toda fodonga. Está bien, está bien, se vale. Pero no, a mí me gusta la producción, me gusta producir y ponte este coso y ponte aquello y después me gustan los personajes, me gusta hacer de este... Pues de todo, de todo, todo. Me encanta, me divierto mucho en TikTok. Un saludo muy especial para todos los infelices. El que no se levantó feliz hoy, que vuelva y se acueste. ¿Qué opinas de los covers de la gente, por ejemplo, ahorita que cantaba la de Dame un Belso, porque un moderato también le dio un revival? A mí sí me gusta, fíjate, a mí me gusta que la gente nueva, que la gente de las nuevas generaciones canten mis canciones, porque eso quiere decir que hemos dejado huella, que no pasamos desapercibidos. A ver, ya viene a la cueva, aunque tú lo veas muy chaparrito, no es un niño, también ya está huevudo. Está muy chiquitito, ¿verdad? Sí. Está chaparringue. Ya creció, ya mide 1.32, creo. ¿Qué piensan ahora todos los que son cristianos y que antes se echaban desmadre cuando se venden las reuniones? No, pues... ¡Binche falsa! El otro también pensando, ¡Binche falsa hija! Exacto, así dicen, así dicen. No, pues está cañón. Es que es muy fácil seguir una religión, pero seguir a Cristo no está tan fácil, amigo. No. Ah, ¿no? No, pero tú eres el ejemplo de que puedes seguir echando desmadre, pero con diferentes valores. Totalmente, eso, míralo, ¿quién lo ve? No, sí, es el ingrediente el chabón, por Dios, por eso lo quiero al baboso. ¿Lo quieres baboso? No, creo que ya no picabas. Es que es la neta, mucha gente piensa que cuando uno se acerca a Dios, uno tiene que estar... No, no es así. Dios te quita todo lo que te hace mal, todo lo que sabe que te va a hacer daño, te lo quita, pero tu temperamento, tu personalidad, por no... ¿Cómo me voy a quitar mi personal? Imagínate yo casi. Entrevístame, entrevístame. Yuri, ¿qué opinas acerca de la música? Madre... Ay, qué flojera, no. Posé para Playboy. ¿Tú también posaste para Playboy? ¿Por qué crees que me hice cristiana, baboso? No, nada más que no enseñé el panda, no enseñé el panda. ¿No enseñaste tú? No, después de las que vinieron atrás de mí, todas enseñaron el panda. ¿El panda? Por babosas. Yo no, el mío era pictorial. Ay, güey. Pictorial, la onda pictorial era desnuda abajo, pero no se me veía nada. Así como cruzando la pierna. Exacto, era decir, ¿cuándo quedé de baño? ¿Para allá? Después de la niña del osito panda, yo en Playboy, la gente se puso así. Esta vieja, que le pasa... No, pues todos los fanáticos de los niños ya se me fueron. Se me fueron. Sí, porque ya... Pero llegaron los que se te llamaron. Sí, llegaron los ojos atascados, los calenturientos. Entonces, pues ya ahí empezó el rollo madonesco, el rollo de la chava sexy, todo el rollo. Pero, pero yo nunca me encueré, nunca me encueré. ¿Cómo le haces para tener esa pinche energía igualita o más cabrona? Sí, ¿qué haces? ¿Ahora? Porque, ¿sabes qué? Les voy a decir la neta del planeta. Yo soy una mujer súper positiva, más ahora, porque siempre he tenido energía, pero ahora, como que Dios te da esa fuerza, como que papá de Dios me ha dado esa alegría. Porque todo está en su lugar. Fíjate, es muy difícil que una persona, cuando esté en la fama, siempre puedes tener mucho éxito, pero en la cuestión amorosa estamos de la fregada. O en la cuestión económica es de la fregada. Estás como así, ¿no? Y en este punto de mi vida, todo está en su lugar. Mi vida espiritual, mi vida matrimonial, con mi hija, como mamá, como artista, como persona. Entonces, cuando todo está en su lugar, dices, no, pues ya fregué. Hola, ya estamos, ya estamos. No es fácil, ¿no? Ya estamos. Hoy, la Yuri tiene un nuevo disco, como con 450 mil tuuetos, que vas a lanzar próximamente en estos finches días. Exacto. Mi disco sale, mi disco de homenaje, está para Yuri. Faltaste tú, güey. No, pero es que... Faltaste tú. Las colaboraciones, imagínate. Con el grupo firme, güey. Ay, con el pinche Edwin. El grupo firme. A huevo que te echaste una caguama, güey, con ellos. No puede... Por lo menos con el pinche Alientito, güey, ya. Con eso te pusiste borracha. Con el grupo firme, imagínate, qué fregona de andar con esos chas que parecían mis hijos, los chavacos. ¿Ya se armó con esos güeyes? Con el grupo firme. La Sonora Santanera. Uy, ¿cuál de las cinco, güey? La mera, mera. La mera, mera. La Sonora Dinamita. ¿Cuál de las diez, güey? Ah, su leche. Mira, los del gas, los del gas, bájale. ¿Qué pasó, pinches gaseros? ¡Órale! A ver, a ver, a ver. Un piropo de jarocho. De gaseros, de gaseros. Un piropo de gaseros. A la Yuri. La panchurra muerdo, pateo y torteo y torteo. Ah, para que te acuerdes de tu Veracruz. Ya, por ejemplo, el otro día se subió Jan Duvallier, que se quejó del vestuario que le ponía ridículo. ¿Qué opinas acerca de lo que dijo el pinche negro? ¿Quién es? Ya no se acuerda de ti, pero era uno de los pendejos que tenías bailando atrás. Ah, ¿de qué? De los semidesnudos. Ay, güey. Jan Duvallier. Ah, Jan. Sí. ¿A pronunciar bien, güey? Entonces, ¿quién es ese? Ah, es que si tú no sabes francés, no es mi pedo, güey. Jan, pues sí, llegó conmigo bien chamaquito y bailaba. Y míralo ahora, ¿dónde está? Y qué gordito que está. Te amo, negro. Te amo, mi negrito lindo. Oye, ¿esas canciones te las escribí a todas o tú hay alguna vivencia personal? No, nada. ¡Nada! No te rías, güey. Es la neta. Esta canción la escribió Ricardo Arcona. Ah, con los ojos. Y un día ahí cenando con Ricardo Arcona, con su esposa, Rodrigo y yo, Sass, mi marido, Agua. Y ya saben, las mujeres bien chismosas. Comunicativas, comunicativas. ¿Qué crees, Richie? Y entonces yo dije, ay, Ricardito lindo, amiguito, cuéntame, ¿a quién le exhibiste esta canción? Es algo vivencial. Es algo de así de... Y no me contes. Me dijo los hombres. No, no se ofendió. Y yo, pero dijo, los hombres no tenemos memoria. Ay, eso es mamón. Ni era hombre. No me dijo nada. Me dijo, no, 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 es este, algo ahí, este... Cosas. Una idea, sal. Dije, a una vecina que tuviste, que a lo mejor estaba detrás de la ventana. Y no me contó nada y me quedé yo igual. Dije, qué tal. Es que si es en una de las dolidas, cabrón, ¿no? Sí, pues sí. ¿Cuántas viejas no viven detrás de la ventana? Y van ahí a la sociedad y, ay, qué bonitas son, qué lindas son, qué bonitas. Nos vemos y sale, ponen el cuernote a las viejas. Mira. Y después el chico sale del otro lado y todo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Alguna te salió gay? Sí. No, mamá, me está cabrón, ¿no? Sí, horrible, horrible. Algunos noviecitos. ¿Te ardió? ¿Te ardió? ¿O te ofendió? No, no, no me ardió, me preocupé. Porque ni te tocaba. No, déjate tú eso. Me fui a hacer un análisis. Pero cuando supiste, ¿qué dijiste? No, pues entonces dije no. ¿Si duele más que te pusieran el cuerno con un güey que con una vieja? ¿Eh? ¿Que si duele más que te pusieran el cuerno con un güey que con una vieja o igual? Siente feo que tú te enteres que la gente que tú que eres o que estás ahí enamorada, pues le, o sea, come papitas con cachupo, como... Arroz con popote. Exacto, arroz con popote. Yuri, muchas gracias. Gracias a ti, amiguito. No, 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 no. 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 Gracias a ti. Fue un placer. Un beso muy cariñoso a todo tu público. Sean felices. Que te sigan en todas tus redes sociales para... Que me sigan en todas mis redes. ¿Cuáles son? Ni me acuerdo. Porque a mí se lo van a hacer. Pero las ponemos, yo las investigo, las pongo aquí para que les quede clarísimo. Nos despedimos con el grito de agarras y dice peluches no las tuches. Y se pronuncia así. Peluches no las tuches. Muchas gracias, Yuri. De nada, mi amor. Has llegado al punto máximo de tu carrera de aquí para el real. Exacto. Todos para abajo. Todos para abajo. Todos para arriba. A ver, a ver. Un besito abajo. Siempre es así. Siempre es así, él. Siempre es así. Oh, qué santo. Solamente... Una vez, amé la vida. Cuando la extensión de mi personalidad toma su mejor forma. Se extiende. Sí. Exacto. Pero ¿sabes cuál es mi secreto? ¿Cuál es? Siempre estoy así. Tome mucho camarón. Mucho estión, el chico. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Listo. Camarón, pelado, ¿tú quieres? 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 Camarón, pelado, ¿tú quieres?